Aquí lo exponemos todo al aire libre. En tardes de puro y de trago, así que bueno, felicidades hermano que cumpla muchos años, como 45 años, se ve de 45, él no lo tiene pero se ve. He chocado con la vida tantas veces. Lili, ¿cómo estás? Bienvenida a tu segmento, tuyo de tu propiedad, donde eres la dueña del micrófono y el espacio en estos momentos. Lo cedemos a ti para que hablemos hoy en Laboratorio de Hombre de, no sé, de lo que usted va a hablar hoy. Lo primero es recordarle a todas las marcas que nos visitan, que puedo mandarle la data de todas las personas que nos escuchan, nos ven, durante, antes, durante y después, para que patrocinen este segmento aquí en el aire libre. Me gusta, me gusta. Así que podemos tener como patrocino de preservativos, de cursos, de talleres para parejas, de alcohol, de marcas con alcohol. Sí, 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 de alcohol para cuando se hable de infidelidad y eso, beba. Exacto, de productos para hombre, productos para mujer, de todo, de todo, realmente. Sí, 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 cita, José, me gusta. Sí, sí, hasta de restaurantes, café. Claro, para las primeras citas. Café, me gusta, me gusta. Café, me encanta para conversatorios. Aguanta todo, aguanta todo. Lo aguanta todo, el único segmento que lo aguanta todo. Ay, qué fino. Ya te me gusta el eslogan. Ay, sí. La verdad que viene. El único segmento que lo aguanta todo. Ya tú sabes. Así mismo, y como lo aguanta todo, vengo fuerte hoy. Ay. Señores, yo quiero saber cuál es la ola que hay actualmente de viejos que se creen joven, que andan como muchachita. Ay. Pero yo quiero saber por qué a las mujeres les gusta a los hombres viejos. Ay. Tú sabes por qué. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de salir con un hombre que le lleve más de 20 años? Porque 10 años no está bien. 5 años está bien. Pero 20 años, eso está arrugado. 20. Sí, una es una ventaja principal. Una pasa. Hay dos ventajas. Vamos a ver, ventajas y desventajas. Te voy a contado. Dime la primera. La primera es el dinero. No, espérate, espérate. No, espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate. Somaili, ¿cómo te gusta? Ay, pero espérate. Bueno, la verdad, la verdad, mayor que yo. Mayor que tú. ¿A cuánto? A mí me lo hago. Mayor que yo. No, gracias a Dios me han tocado que me llevan como mi 20. Gracias a Dios. ¿Qué te llevan 20? Estamos hablando de 50 para allá. No, no es lo 20. Es gracias a Dios lo que me preocupa. Gracias a Dios. Exacto. No, 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 no. Pero si los ven, no son una cosa. Si los ven. Si los ven. Si los ven. No aparentan. Que se vean bien, que se vean bien. A ti te gustan mayores, pero mayores. Sí me gustan mayores. O sea, literal, o sea. A ti te gustan abuelos, eh. No. Wow. Tenemos rápidamente una llamada en la línea. No, porque espérate, Junior me lleva 20 años. ¿Eh? Y yo con Junior me... Sí, pero te llevo. Espérate, espérate. Nice, pero Junior no te llevo. Señor, un saludo muy especial a mi doctora, a mi neumóloga, a la doctora Eliselaida, que está en mi en vivo. Gracias. Ah, pero bien, eh. Un saludo para la doctora Eliselaida a la torre, donde quiera que se encuentre. Un fuerte abrazo para él. ¡Al aire! Gracias. Eh, Lili, te amo. Ok, gracias. Una, una pregunta breve, breve. Dígame. Tu segmento son mal y lo empezó con un, gracias a Dios. Sí. Ya lo sabes, hermano. Gracias a Dios. Hay mal, no. Hay problemas. Y la pregunta es que la segunda ventaja es que tú sabes. Espérate, espérate, Nice. Nice, me, nice. Nice, me, nice. Te gustan. Y Tony Ball, Junior no te lleva 20 años. ¿Cuánto, cuánto? Yo no sé si tengo los cálculos. ¿52? ¿Y cuánto yo tienes, Junior? ¿52? ¿Y tú? ¿32? ¿Viste? Exactamente. Yo se lo pregunté el otro día y él me lo dijo. Yo no sé si estoy haciendo mal diciéndolo al aire. Claro que lo está diciendo mal. Las personas, así que ellos son un Junior. ¿Eh? Sí, no, ahora son todos Junior. Todos somos Junior ahora, claro. Sí, no, claro. Sabiendo aquí que pusiste un 20 para poner un número. Claro, todos somos Junior. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Espérate. Dígame, Samayla, la verdad. Nice, me. Nice, me. La verdad de su gusto, de su corazón. Mira, por ejemplo, también. Escribe por aquí, por ejemplo. Pero me dejan. Ah, perdón. Que hay uno de esa cuenta y se oyendo el programa que se siente bien de que puede aspirar a la licenciada. Entonces. Ay, todos los menores. Adelante, Najme de los Santos. A mí me gustan que me lleven máximo 10 años. Ok. A mí. No, máximo, sí, máximo de 10 años. Sí, está viejo, sí. O sea, de 42. Sí. Está bien, también. Sí, pero que está bien. Ahí yo lo sopeso. Ay, bueno. Claro, no te gustas más share. No te imaginas con uno así viejo, como lo que le gustan Samayla. Con solo era medicina. A medicina, sí. A medicina. Pero es con qué viejo. Pero espérate, yo no voy a... Samayla. Mi amor, que tu nervio sea... Déjame ver dónde ten seguro para cuando te dé el impert... Claro, mi amor. No, yo no buscara... Samayla, me gustan tus emergencias. A Samayla el mando a la cartera. La patilla, la jerita... Las alertas del teléfono. Salva y la burita de aire por sacado. Chapito, te acuerdas de que te toca. Las jeriquillas de las insules. Yo siempre he caminando que parece una mala que contaba patilla. No, pero espérate. No, pero espérate. El viejo dando un ataque. ¡Busquen a Samayla! Ay, no, así no, que se está muriendo, no. Oye, ¿qué es lo que pasa, Soma? Que ahora te lleva 20 y se ve como Junior. Pero si tú sigues en esa relación con esa persona, cuando esos 25 años después o 16 años después, hay un tema... El de quién es. Hay un tema, entonces, espérate, vamos por partes. 50 y 70. La ves con el señor. 50 y 20. Lo que pasa es que... Aunque eso es lo que está esperando, Somaayla. No, espérate. Las ventajas, espérate, en ese entonces, no era una relación larga. Ok, pero ahora, la pregunta es... Con ninguno de los dos lados. Pero gracias a Dios. Porque no tenías nada seguro. Tú sabes que no va a ser larga. Tú tienes que saber que la relación no va a ser para siempre. Ay, qué fuerte. Ay, Dios mío, está calor medio. ¡Uy, Cristo! Espérate, espérate, espérate. La persona que tiene que hablar de las ventajas es a la que le gustan los hombres mayores. Ok, viene la ventaja. Dime, Somaayla, ¿y ventajas de estar con un hombre que te lleva más de 20 años? Decidido, rápido. Sí, es verdad. Mira, hoy tenemos esto, tenemos otro. Dime qué tal. Siempre pone, o sea, dime, que tú piensas así. Ok, le vamos a dar. Ya. Conoce, no te pregunta mucho. Te analiza profundamente. ¿Te gusta esto o te gusta lo otro? Yo nunca había visto a Somaayla hablar tanto. Déjala. Sí, sí. Pero deja que fluya, seguimos. Está experimentada en el tema. No estamos hablando de un solo hombre. No es lo loco que estamos. Seguimos. No, espérate, pero tampoco es que yo me he metido con el club de ancianos. Discúlpame, a mí me gusta el colágeno. No, claro, claro. Gracias. Ok, seguimos, seguimos. Te chupan el colágeno. Sabe lo que quiere. Espérate. Sabe lo que quiere. Decidido. Analiza. ¿Qué más? No hay que preguntar. Ya saben, o sea, lo que tienen en la vida. O sea, no hay una crisis existencial de que no tengo, de que es de lo otro. Ya. Ajá. Claro. Puntos buenos y válidos, ¿eh? Hay que considerar algo en esas ventajas. Me imagino que Somalia está hablando de un hombre que le lleva más de 20 años y que es rico. Exacto. Porque hay hombres que te llaman que le entra crisis. Sí. Y que no saben lo que quieren en la vida. Sí, es verdad. Y están gallo loqueando. Es verdad. Espérate, vamos aclarando. Ella está hablando de un perfil de un hombre que evidentemente le va bien. Un perfil de un hombre. Sí, sí. Son personas cómodas. O sea, que de alguna forma u otra el factor económico es primordial casi que para una mujer. Predomina ahí, sí. Exactamente. De un Juan Ramón para allá. ¿Tú te imaginas como a un Juan Ramón? Ey, 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 ey. No. Ey, 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 ey. Seguimos, seguimos. Seguimos, por favor, seguimos. Entonces, dígase que esa persona, sí, perdón. Que esa persona que le lleva a sus 20, no solamente lleva en edad, sino que lleva económicamente ventaja, ¿verdad? Y que no luce como que te lleva 20 años. O sea, que eso sería... No, porque uno ve de 15. Cuando llegue el primer cheque, ¿qué tuvo que cumplir cuánto? Ay, mi bebé. No, yo no puedo creer. Para mí son como 6. No parece. 30 más 30. Así es que se le va a comer. 30 más 30. Gordo, 40 y 20. Me encanta esa canción. Se parece a nosotros, gordo. Entonces, esas son ventajas, ciertamente. Sin embargo, un estudio de la Universidad de Princeton ha establecido que cuando una mujer se junta, se une su vida con personas de más de 20 años, envejece. ¡Ay! Con razón. Se aburre. Con razón. Se achueca, ¿verdad? Se achueca. ¿Por qué? Porque eso que parece una ventaja, como el saber lo que quiere, en algunos momentos, precisamente por lo, digamos que, dominante que es el hombre, se vuelve un, ¡ay, eso de muchacho, yo no voy a viajar para allá! ¡Ay, pero tú estás gastando dinero! ¿Qué es eso de que bailar? Yo estoy cansado, yo me quiero quedar en la casa. Estoy viejo para eso. No, nunca. ¡Jamás! No, no, es verdad. Ellos convencen a la joven de que la decisión que ella está tomando no es la apropiada para el momento. ¿Qué? Es como, vamos a quedarnos en la casa mejor, porque aquí está el vinito y la peliculita, y así no tenemos que cansar. Sí, porque eso es otro dato. Normalmente las personas mayores no son de estar discotequeando y que vamos para The Wall, para la Santa, y la mujer lo ve bien así en los primeros meses. Pero hay un día que tú entras a Instagram y te salen siete videos que he corrido de reconocido.net y tú quieres un teteíto por el marido tuyo y otro que está ahí. Vamos a comer pizza, a bebé vino y a seguir viendo la serie de RuPaul. ¡Ah! Así mismo, por favor. Así mismo. Shantay away. Así es. De hecho, no fue mi caso. Muchas gracias. En el caso suyo, las personas que usted ha tenido la oportunidad de compartir un momento de relación juntos, ¿son tigres de teteo que van a los teteos? No, bueno, teteos high class. Bueno, que ahí caben. ¿Qué son teteos high class? Esto, espérate. O sea, si hay una villa, vaina bien, tú entiendes, no es que... Vaina bien. Vaina bien, no es... Villa, yate. Ya, yate, tú entiendes. Ahí caben los viejos que dijo Lidia al principio, los viejos que vivan en joven. Como tú eres el que está más cerca de Nisbet. Le va de un colapso. No, le va de un colapso. Un colapso, ella se siente ahora mismo una partícula. Ay, yo me siento mal ya. Pero Lash me está de lado, la gente, ¿por qué no la está viendo? Atención a todo el mundo que está llamando y vamos con usted de ahorita, tenemos que desglosar primero. Según la universidad de Princeton, precisamente, ese tipo de actitudes de hombres con mucho dinero que le llevan más de 20 años, van a hacer que la mujer se divorcie de alguna manera de su realidad y de lo que ellas realmente desean. Por ejemplo, el yate va a parecer formidable para un primer teteo, pero después de 5 años, 6 años yendo al yate, tú quieres hacer otras cosas en otros lugares. Lo va a maldecir el yate. Exactamente, ella no va a quitar el yate. para el maldito yate ese. Yo no sé lo que le ve. Si tú te cansas del yate, pero ya no fuimos con el compadre 20 veces. A pescar de nuevo. ¿Otra vez? ¿Más magre? Para Florida. ¿Dí que más magre? Oye, 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 ¿cómo es? Para Florida. Para Florida, otra vez, para ese yate, para el yate. ¿Otra vez? 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 Yo no aguanto más ese yé privado. No deseo eso. Antes de continuar, me gustaría escuchar, me gustaría escuchar a los oyentes, si hay alguien que se llama. Ah, no, claro. Ahora sí. Vengan oyentes, vengan. Los que estaban llamando ahorita, empiecen a llamar. Para que usted pueda. Yo no estoy de acuerdo con que usted mujer de 25 años se junte con un hombre de 45. Yo no estoy de acuerdo que usted mujer de 38 años se junte con uno de 58. Yo entiendo que si usted tiene 38, puede ser de 48, de 47. Que se maneje. Claro, pero 20 años, señores, cuando usted venga a tener 50, va a tener 70. Muy duro. Y cuidado. Hay cosas como que no pegan. Sí. Lili, te amo, tú lo sabes, ¿verdad? Sí. Pero, Mayle, no te pongas soloso. Vícame eso, Mayle, ahí rápido, y perdón. Desde los tiempos de Adán, mis queridos hermanos, siempre se ha dicho que la mujer de Adán, ¿verdad? Fue la que jodió el mundo. Pero como quiera, nosotros las amamos. Un 40 a 20, eso es 40 a 20. Dale su palmadita y la espalda y sacarle los gases. Excelente. Uy. 40. Esa es la canción de José José. 40 y 20. Ahí está. Entonces seguimos, Lili, lo que los muchachos van llamando, parece que están tímidos. Ah, bueno, bien, entró otra, ya, espérate. Ya, espérate. Ya, espérate. Baja un poco. Eduardo. Eh. Eduardo, mira, José José tiene un tema que dice, cuando vayas conmigo no mires a nadie. Entonces, en el amor no hay edad. Si a usted le gusta uno de 80, usted tiene 25. Mira. No importa. No. Espérate, espérate, espérate. 80, pero jamás. Pero señor, así no. Tenemos otra llamada al aire buena. Profesor, salud otra vez. Adelante. Olivia, yo estoy 100% contigo también, pero eso debe también de ser en tanto como mujeres en los hombres también, porque yo tengo un pana que ese tipo se metió con una jeva de, le lleva como 7 años más o menos, y el tipo puso en pausa su vida totalmente. ¿En serio? Bien, entonces, ¿cómo veríamos, no sé si usted se recuerda de ese tigre magnate que no hace nada que hacer video y bailar? El italiano, el italiano. Explícame de ese jevo. Explícame. Está hablando de Gianluca Bacci. Gianluca y Mark Anthony ahora que se acaba de comprometer con una chica a la que le lleva casi 30 años. Ya lo sabe. Pero antes de llegar a eso, mira con los hombres qué ocurre. La mujer que se mete con un hombre al que ella le lleva 20 años es una idiota. Es una mujer que tiene poca autoestima y que no tuvo éxito en la vida con ningún varón. Porque evidentemente, a diferencia de la mujer, el hombre se mete con una mujer más vieja y la van a botar en algún momento porque se le cruza el cable al hombre de que quiere vivir su vida y que estaba aburrido de esa mujer, le va a pegar cuernos, lo va a dejar por una más joven. O sea, yo simplemente ahí ni quiero entrar en ese tema porque yo lo he visto como las mujeres terminan siendo votadas por hombres más jóvenes. Pero en el caso de Gianluca y Marc Anthony volvemos a lo mismo. Marc Anthony se acaba de entrar con una chica que se acaba de poner en relación con una chica que es demasiado joven para él. 28 años. ¿Quién? Ella no tiene 20. Ella menos. Menos. Yo creo que 22. Una cosa así. Entonces, ¿qué pasa? Que ella se va a vejentar. Ella le parece muy bien ahora todo en el yate de Marc Anthony en los conciertos y todas las cosas, pero cuando él se le dé sus cosas, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué se cayó del calero, Lovito? 23. Así que andaban en Disney con un bastón. Al aire, buenas. No, así no. Bueno, yo estoy de acuerdo en parte con Lili, pero conversa al revés ahora mismo. Con la tecnología que están usando las mujeres, ya no me olvidan tener 50 o 60 de plástico entero. Imagínate, tú no sabes si es joven o es vieja. La tecnología. En los codos yo lo he dado a todas las cuentas. Lo que pasa es que ahí entra un factor de reproducción. Los hombres son... A nivel estadístico está probado que el hombre tiene... Hay mayor tendencia al hombre a querer formar familia. Hay muy pocos son los hombres que dicen yo no quiero hijos. Los hay, pero muy pocos. Entonces, cuando al hombre se le entra ese cable de que quiere tener un muchacho, que le quiere poner su apellido, que quiere tener un nombre y esa mujer no se puede reproducir, hay una actriz muy famosa de República Dominicana que pasó por eso. Tenemos notas de voz. Vamos a escuchar la nota de voz. Nice me. Aquí está tu media naranja, perdón, tu medio limón, mami. Yo tengo 45, tú eres que sabes. ¡Ey, ey, ey! No es así. La esposa mía es del 91. Yo soy del 83. ¿Cómo así? ¡Ah! Está oyendo. Tenemos más notas de voz. Guau, profesor, yo estoy impactado, profesor. Yo siento que yo amo a Somaly, pero yo veo que a Somaly le gusta hacer correr en el parque geriátrico, como se dice. Y cambiar para Amper. ¡Ya, Dios mío! ¡Mierda, se me cayó un santo, profesor! Guau, tenemos más notas. ¡Un viaje de notas! Está buena eso, Somaly. Dice que ventajas de estar con tu viejo, que no le gusta perder tiempo. Amiga, es que no tiene mucho tiempo para perder. ¡El diablo! Está fuerte. Ante la nota, espérate, la doctora Liz Slider dice muy claramente que hay que considerar qué factores psicológicos están pasando en esos casos donde hay una diferencia de edad tan grande porque hay mujeres que buscan a sus papás y hombres que buscan a sus mamás. Es verdad. Digo, a sus madres. Es verdad. La doctora tiene un punto. La doctora tiene un punto. Buenas tardes, equipo. El huracán, Lili. Entonces, a Somaly le gustan de 50. De 50 para allá. Ya es el tema. Somaly, cuida sea que a ti te gustan las herencias. Ay, ya. Yo te voy a decir una cosa. Una de las desventajas de estar con esa persona es que ella tiene su vida y por más que tú quieras como formalizar es imposible. A menos que sea Marc Anthony porque ya... Pero independientemente no. No, no, no. Exactamente. Y si la muchacha se enamora de los hijos. Esos son relaciones transitorias podría decirse. O sea, que son de paso que simplemente tú vives la experiencia todo bien, todo chévere y al final coge tu vida y yo sigo mi camino. Esas son las relaciones de las personas mayores de edad. Tú lo dices así pero aunque tú no lo creas hay muchas cantidades de mujeres pero muchas mujeres que están con hombres que le llevan 20 y 30 años y que literalmente se avejentan. O sea, se crean su vida no de que de pasada porque tú te hablan de un caso. Me va a ser viejito. Exactamente. Y tú dices ¿qué fue lo que le pasó a esa niña? No, pero ella tiene 30 pero parece 50 y es porque está con un hombre que le lleva de pasada. De mayor edad, exactamente. Además, usted se la pasa en una tensión constante porque ese corazón no aguanta igual ni siquiera en la cama. Es al paso. Al aire, buenas. Adelante, maestro. Hoy yo se la veo, maestra. Hoy sí. Hoy me discuto con ella. Sí, profesor. Mire, yo tengo una amiga, profesor, que se metió con un tipo de 40 y pico cuando ella tenía 19 y gusta que usted la vea, profesor. Ahora parecen que están a la par de edad. ¡Wow! Sí, 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 sí. Y otra cosa, profesor. En mi punto de vista es, bueno, yo creo que las mujeres que hacen que se meten con, o sea, que fomentan una relación así con un hombre que le lleva 20, 25, hasta 30 años. Son mujeres que no tuvieron una estabilidad y creen que ahí la van a tener y mentiras, al fin y al cabo, como quieran. Es una pena. ¡Ay, cuernos! Es verdad, tiene razón. Puede ser más grande porque tiene experiencia y pega cuernos ya. Se lo pegan mejor. Tenemos notas. Somali, tú lo que tienes que ir con un psicólogo porque la falta del padre hace que las mujeres quieran hombres así de esa edad. Eso le pasó a una prima mía. Ella se crió sin el papá y, pero después ya pasó eso, el psicólogo le dio terapia. Tenemos más notas. Profesor, pero con razón es que yo veo a Somali muy interesante cuando la veo en las redes sociales. Es que, es que mientras más vieja se ve, más interesante son las mujeres. ¡Wow! Ahí me veo tan vieja. Por eso, es que la chica la chica le gusta las áreas blancas en el calco. ¡Wow! ¡Wow! ¡Vaina cana! ¡Vaina cana! ¡Bien! Pero a mí me gustan las canas y hay hombres jóvenes que tienen canas. Yo tengo canas y me están saliendo las canas. Eso no tiene que ver. ¿En la barba? ¿Por qué? Eso no tiene que ver, pero ciertamente, pero ciertamente buscan las, las mujeres de por sí estamos diseñadas para buscar estabilidad. Lo que pasa es que sea más viejo que tú, no necesariamente es sinónimo de estabilidad. Porque te puede de estabilidad económica. Económica, pero emocional no. Exacto. Ni siquiera hasta espiritual porque tú no sabes en qué momento tú le vas a tener que organizar los besos. Entonces yo creo, eso, sí, es verdad, es una realidad. Murió. Estoy en contra. Mi amor, buenos días. Buenos días. Ay, seco, muerto, frío. Ay, tú estás frío, ¿qué te pasa? No, pero ahí es cuando tú vas a decir, Samai, buenos días. Me levanto de mañana tarde. Feliz de la vida. Otro día nace. ¿Y tú? Tenemos nota de voz. Samai, los viejos se ponen bien incómodos, llévate de mí. Que mi mamá, el papá mío le lleva 25 años a mi mamá y cuando mi papá tenía 60, ese viejo, el diablo, no había quien lo aguantara. Ay, mi madre. Sí, es que, es que de verdad no es, ahora bien, hay mujeres que les gusta de verdad viejos, o sea, tenemos también una ex, ex Miss República que le gustan así, tazas, o sea, sus dos parejas más importantes son pasas, tuvo uno joven y lo votó porque le gustan las pasas, ya eso es un tema de gusto, ¿verdad? Pero caramba, piensa en lo que usted quiere en la vida porque también hay mujeres tranquilos, puede ser que ella ya tenga un momento en que ella no quiera hacer teteo y cosas. O que nunca le ha gustado el teteo. O que después de ser madre dijo, ¿sabes qué? Yo no creo que mi hijo me recuerde a mí como una mujer que andaba dando tumbo en la calle y ahora me recogí. Puede ser, tenemos una nota de voz. Dale. Y bacano es uno por mi casa que tenía como como 70 y se casó con una de 20. ¡Ay! El tigre encontró uno dándole ¡Dale duro que soy tuyo! El viejo encontró un tigre dándole ¡Dale duro que soy tuyo! Oye, señores, que hay edades que no como 20 y 70. Que ya no es fácil, ya no funciona. No, 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 no. Ya no pompea la sangre como antes. No, yo realmente quisiera ver, voy a hacer mi análisis más profundo, ¿qué pasa por la mente de esos hombres que les gustan tan jovencitas? Porque hay un... Hablan de que las mujeres que no se crean, yo me crié sin mi papá y a mí no me gustan gente que me lleve tanta edad porque la madurez primero no se mide por la edad y segundo, una gente tan activa como yo, como una gente que me quiera trancar en mi casa, ¡Ay no! Yo no puedo, yo elijo mis momentos. Entonces, yo creo que es importante que la mujer establezca realmente qué es lo que está buscando en un hombre porque hay hombres muy jóvenes, de hecho, conozco hombres muy, muy jóvenes que son muy maduros para su edad y tienen actitudes como si fueran mayores. Uno viejo. Sí, se ponen chacabanes y de todo. Diario. Claro. No, si es así, tiene ese comportamiento. Además, tú debes considerar que si usted se quiere reproducir, no es el mismo el hombre que cría joven al papabuelo. El papabuelo que no se puede tirar en el piso a jugar. No. Entonces, usted también le está haciendo un daño a su cría porque él no se va a comportar como los otros papás de los otros amiguitos que van a decir, ay, porque mi papá se fue a esquiar, mi amiguito se fue a esquiar y tú no quieres esquiar papi porque no tienes fuerza. El pobre, imagínate, se tira por una cosa de eso. Los viejos no se pegan ya. Se mueren, se mueren, se le puede pasar algo. Entonces, mujer, usted que me escucha, usted que me escucha, hombre que me escucha también, no se llevan tantas diferencias de edad, cinco, diez, ocho, nueve. Un día está bien, un día está bien. Un día está bien, claro, para una relación formal. Ahora, si usted, como escuchó de Somaili, quiere pasarla bien, disfrutar la restabilidad, momentos, ir a los yates, o date un concierto, por ejemplo, viene una persona a cantar aquí, pero tú prefieres verlo en New York. Exacto. la opción tuya es el viejo. Señores, recuerden seguirme en las redes sociales como arroba Lili López Eres de Rosario porque a mí nunca se hagan el olvido y también arroba laboratorio para hombres. Ahí está. Gracias, Lili. Usted no se mueva. Venimos cerrados el programa del día de hoy. Aquí lo exponemos todo al aire libre.